El próximo 13 de octubre Gonzalo Garita dejará de ser el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón. Desde esa fecha el nuevo jerarca será Juan Carlos Ureña, quien venía desempeñándose como vicepresidente. Estamos en la recta final, como usted lo dice, tenemos apenas 15 días ya para terminar. Sabemos que hemos hecho un esfuerzo bastante grande, nos ha ayudado muchísima gente para que las cosas vayan caminando como uno lo deseaba, pero todavía nos queda faltando bastante. Y ya tenemos la asamblea donde hicimos una nueva directiva para que será la que viene a continuar del 13 de octubre en adelante. La posibilidad de que el actual vicepresidente de la ADI tome las riendas es un aspecto que favorecerá la continuidad de proyectos que ya comenzaron y otros que están en planes para esta comunidad generaleña. Ya él viene trabajando desde hace dos años y él sabe muy bien lo que nosotros nos decíamos continuar, ¿verdad? Entonces, de ahí, y como le decía yo a los compañeros, a él y a los compañeros, aquí uno se va de la directiva, pero no se puede ir del pueblo, porque el pueblo le da todo. Entonces, debe seguir trabajando en todo lo que ellos me necesiten y el pueblo me necesita. Garita dejó claro que hay proyectos pendientes y que esperan llevarlos a la realidad en esta nueva gestión. Queda pendiente lo más urgente que yo le veo, bueno, nos quedan dos proyectos pendientes, o tres, pero el proyecto que yo le veo más importante es este tramo de camino que queda de Los Ángeles aquí a San Gerardo, porque nosotros hemos estado trabajando, presionando con el Consejo Distrito para ver si lo logramos, hemos estado las tres asociaciones de desarrollo reunidas con el alcalde y con el síndico para ver si es posible, porque ustedes lo verán, nosotros tenemos un problema ahí donde llamamos la Tulevía, ahí donde está el Pelícano. Si ahí se fuera a barrancar ese camino, nos quedamos Herradura y San Gerardo aislados, y igual los servicios del Chiripo. Entre los logros, el actual jerarca siente que la confianza es uno de los aspectos más importantes a pocos días de dejar el cargo. Yo, este, ¿cómo le diría? Me, 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 me es como, ¿cómo le dijera? El caso de que uno, uno tiene un, un caso que le ha, este, lo ha hecho trabajar, es que se había perdido mucho la confianza en nuestra comunidad. Con los compañeros, con muchas personas que nos han ayudado, instituciones que nos han ayudado, entonces nosotros, este, hemos logrado darle una, una confianza a la, recobrar la confianza a la comunidad. Eso es lo que, por lo menos, esa ha sido mi, mi mayor satisfacción. En San Gerardo de Rivas esperan seguir desarrollando proyectos importantes de la mano con la Asociación de Desarrollo Integral de esta importante comunidad generaleña. Gracias.